El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió que si fracasa el proceso de paz que actualmente negocian con las FARC, el gobierno aumentará los impuestos para continuar con la guerra. El mandatario colombiano señaló que se ha dicho que van a subir los impuestos para pagar la paz, pero explicó que sucederá todo lo contrario, dado a que si llega a continuar la ofensiva, tendrán que aumentarlos para financiarla. Defendió además que las guerras son muy costosas, refiriéndose al conflicto armado que ha protagonizado el país neogranadino con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pese a que llevan más de cinco décadas enfrentándose, ya están por concretar el proceso de paz que llevan a cabo desde finales del 2012 en la ciudad de La Habana, en Cuba. Santos había anunciado anteriormente en el Foro Económico Mundial para América Latina que de suspenderse las negociaciones con las FARC, los guerrilleros estarían preparados para comenzar una guerra urbana. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.